Esta semana el presidente Juan Carlos Varela inició obras de agua potable, sanidad, infraestructura y fortaleció la seguridad en las costas panameñas. En la comarca Nave Buglé se inició la construcción de la primera planta potabilizadora. Se trata de una inversión de 34 millones que permitirá que 20.000 familias reciban agua potable en sus hogares. Junto al ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, comenzó la construcción de 18 kilómetros de carretera desde San Félix hacia Atoculantro, brindando más acceso a 20.000 residentes de varias comunidades. El presidente Varela entregó al Servicio Nacional Aeronaval cuatro lanchas rápidas que fortalecerán las labores de patrullaje y la lucha contra el narcotráfico. Como parte de la Agenda de la Erradicación del Trabajo Infantil, el Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarti respaldó los esfuerzos de Panamá para eliminar el flagelo social. Y en Consejo de Gabinete se aprobó la reorganización del Banco Nacional. Seguimos avanzando. Pan a primero. Gobierno de la República de Panamá.